revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en santiago centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl con dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo con los senos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1.500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región soho desarrollando experiencias publimetro el diario número 1 de chile en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl vida alcalín agua alcalina premium ph 8.0 desde limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentar sin filtros muy buenas noches arrancamos un nuevo capítulo de sin filtro el programa de debate de discusión de actualidad más potente y entretenido y comentado de la televisión chilena fíjese que hoy tengo aforo especial tengo programón tengo tres por lado y tengo un invitado internacional que espero va a estar conectado por zoom tenga el computador cargado para que pueda estar toda la noche junto a nosotros presento a la pandilla que me acompaña día a día señores y señores pancho rego buenas noches cómo está usted no podemos decir que bien no es un buen día no es un buen día para hacer comentarios políticos lamentablemente nos enteramos del fallecimiento del sargento segundo sargento segundo carlos retamal después de haber sido brutalmente atacado por unos chicos que se dedican a hacer carreras clandestinas en san antonio con una gata hidráulica para los que hemos visto una gata hidráulica sabemos que eso es la cabeza o sea es brutal se me viene a la cabeza los reclamos que han hecho carabineros respecto de que este ha sido un año donde más se ha atentado en su contra y escuchaba las declaraciones del presidente de la república hoy día en la tarde en calama donde señalaba que a la delincuencia la vamos a combatir con vano firme yo al presidente ya no le creo y me pasa que entre mentira y mentira presidente entre voltereta y voltereta habiendo visto su actuación como parlamentario como diputado habiendo votado en contra todas aquellas leyes que empoderaban a nuestras fuerzas de orden y seguridad pública no le creo y parece que a mí me pasa lo que le pasa a mucha gente que no le queremos el presidente de la república y eso es muy grave tenemos una institución que está siendo desvalorizada día a día tenemos un presidente que hace un par de meses cuando era diputado celebraba celebraba abiertamente en placitales e increpaba militares ministros de estado que celebraban el saltarse los torniquetes la delegada presidencial de santiago que lo voy a decir diez mil veces hasta que hasta que se haga eco de esto constanza martínez que en su twitter señalaba que si vamos a quemar algo que sea a la iglesia de la construcción de pinochet para guiando una canción de la un banter de alex and banter que no corresponde un nicolás cataldo que increpaba abiertamente a carabineros hasta cuando presidente hasta cuando tenemos que seguir aguantando un gobierno de cabros chicos en práctica por favor tiene que estar a la altura no podemos seguir aguantando fallecimientos de nuestros carabineros no podemos seguir aguantando que usted se dedica a ser comentarista de televisión a usted no le corresponde estar haciendo comentarios para eso estamos nosotros para eso está sin filtro para eso está los matinales los programas de radio usted le corresponde gobernar y para eso lo que tiene que hacer es presentar proyectos de ley entonces estamos esperando que por favor se haga cargo de llevar adelante la agenda y poner las urgencias que correspondan del parlamento al menos apoyar dos iniciativas legales que ya se acaban de presentar una por parte del senador que en el pibu que establece la ley de los siete metros que carabineros si a una distancia de siete metros te pide levantar las manos bueno se calenó está autorizado para poner en riesgo su vida y poder utilizar su arma de servicio y la segunda la ley que anunció el diputado jorge alessandri respecto de la eliminación del uso proporcional de la fuerza que yo creo que va en la línea correcta la fuerza de carabineros tiene que ser disuasiva no proporcional pregúntenle un carabinero en canadá qué pasa si lo tocan si lo tocan el hombro a ver cómo corresponde ese carabineros presidente gobiernes estamos chatos ya ahí está pancho rego señores y señores amigos de la casa secretario general del ppd cómo está pepe toro muy buenas noches gonzalo yo quiero sumarme a la primera parte de las palabras de pancho efectivamente creo que la pérdida de un funcionario público como como son los carabineros en cumplimiento de actos de servicio es sin duda lamentable y es tiempo de que todas las fuerzas políticas nos coloquemos a la altura entendamos que la seguridad y la delincuencia hay que combatirla hay que generar mayor condiciones de seguridad y yo aquí hago un llamado y pongo a disposición todo mi partido para tener un gran acuerdo en materia de seguridad que fortalezca las policías que fortalezca la inteligencia policial que permita combatir la delincuencia porque finalmente la delincuencia es el terror de todos los ciudadanos de este país ahí está pepe toro mi historiadora favorita magdalena mervilá cómo está buenas noches muy bien gonzalo hola a todos los del panel bueno y también estoy me sumo a todas las condolencias de la familia esa hija de 14 años que encuentro que realmente algo tremendo o sea nos duele nos duele el alma pero además decir que hoy día la tercera pone un artículo en el que dice que este año el año que ha habido en el fondo más homicidio en dos décadas respecto a carabineros lo que no es menor y aquí hay un punto bien importante porque lo dice pancho tiene razón este gobierno se las dio de superioridad moral ya viene la pregunta cuál es la moral del gobierno redefinir el bien y el mal como concepto porque entonces no es moral es inmoral así que ojo la moral si tiene una objetividad lo bueno es bueno aunque nadie lo haga y lo malo es malo aunque todos lo hagan y por lo tanto si vamos a combatir la delincuencia sí lamentablemente aquellos que deciden romper el pacto social bueno tienen que tener una disuasión y de alguna manera una fuerza y para eso lo entregamos para eso inventamos el estado si el estado no nos garantiza orden público no sirve porque ese es el desde Cecilia Valdés profesora secretaria nacional del partido de la democracia cristiana cómo está Cecilia nuevamente buenas noches muchas gracias ahora cómo están a todos los panelistas un gusto estar con ustedes preocupada también por lo que decía pancho y también ustedes lo de los de los carabineros la verdad es que duele a y duele ver a las familias en eso que en el fondo ponen su vida yo creo que está pendiente hace mucho rato trabajar en una policía no sé si refundar reformar mira esa adjetivación me da lo mismo lo que sí es importante esa modernización y cambiar el rostro también de esto que se vea más profesional que tenga las atribuciones que corresponden que dependan del del poder civil se hizo la pdi acuérdense hace muchos años esa reformación de la pdi y yo creo que es posible también en carabineros lo que también daría más seguridad para que ellos puedan trabajar de mejor forma me puedes dar un minuto sólo quiero hacer un recuerdo de una gran amiga que fue ministra de estado y que falleció hoy día le mando un abrazo a su familia a su hija especialmente y la vamos a recordar siempre con esa sonrisa rodrigo prena feta abogado comunicador y dueño del programa paralelo 33 el quinto el quinto programa más visto señoras y señores cómo está rodrigo nuevamente buenas noches bueno encantado de estar aquí muchas gracias por la invitación nuevamente efectivamente el programa cada vez crece más y superamos hace poco a cnn chile y estamos por pasar a vio vio dentro de las redes sociales pero más allá de eso interesado hablar todos los problemas que está viviendo nuestro país actualmente hemos visto que este hecho grave de la muerte de este carabinero simplemente un hecho más dentro de una situación de descontrol sistemático que estamos viendo en nuestro país una población que está asustada que está con miedo y hay una sensación más bien de impunidad a nivel nacional tanto en el norte como en la zona central como en el sur principalmente asociado a guerrillas allí y que esperemos que a futuro se puedan implementar políticas que cambien el temor de la ciudadanía de aquellos que cumplen la ley a que el temor pase a ser aquel que ellos que tienen los delincuentes y que por lo tanto ellos sean los que estén asustados de lo que pueda ocurrir en un ciudadano común y corriente muchas gracias rodrigo y también tengo invitado nuevo en el programa josé francisco lópez académico y magíster en derecho laboral de la universidad católica socio de lópez valdez abogado candidato al comité central por la lista convergencia con todes jota muy bien aquí estamos lo leí bien o no lo resumen lo leí bien la verdad que bueno sumarnos a las palabras de todos porque lo primero es mandar unas condolencias muy profundas un abrazo gigante a la familia del carabinero fallecido y hacer presente que lo señalado por el panelista respecto de esta como diatriba o este como defensa de la violencia por parte de el presidente gabriel borich eso no es real no he visto todavía al presidente que haya celebrado que haya celebrado la muerte de un carabinero todavía no he visto que contanza martínez haya celebrado la muerte de un carabinero entonces pero pero sé serio voy a voy a dentro de la seriedad es serio muy serio no existe textualmente un tuit de contanza martínez donde ella señalaba abiertamente que si algo había que quemar era la iglesia y la constitución de mi ocho y en qué parte dijo los carabineros y en qué parte dijo los carabineros y en qué parte yo dije que había celebrado la muerte de un carabinero empezaste señalando empezaste carando al presidente o tú escuchas o tú escuchas en un panel y contestas los argumentos que el otro panelista da y quieres entender o hace un monólogo si tú quieres hacer un monólogo perfecto y te voy a citar todas las leyes que jackson vallejo y borich votaron en contra cuando han diputado vamos una por una para que para que la nota también se vea pero eso no tiene que ver con la muerte de carabineros pero eso no tiene que ver con la muerte de carabineros segundo derogar la ley antivarricada tercero derogar el control preventivo de identidad te votaron en contra de la ley antivarricada también conocida como ley antisaqueo anti capucha me contaron en contra de la ley de control sobre aumentas oficiales de votar en contra del culto de la ley de control de armas y aumento de la pena de votar en contra de presencia diez y protección a bomberos de votar en contra la ley de infraestructura crítica de votar en contra del hurto de madera en trozos de votaron en contra de la subtracción de madera te votaron se encontra con la ley de crímen organizados de votaron en contra de renunciar el uso de la violencia en materia política de votar en contra de todos los estados de excepción constitucional de votar en contra la ley juan barria jackson vallejo Muchachos, muchachos, muchachos Nadie ha dicho lo contrario Muchachos, necesito Necesito continuar con el programa Vamos a hablar de todo eso y más Pero quiero saludar ante los auspiciadores Y dejo para después de los auspiciadores el invitado estelar Que tenemos en el programa Estoy con aforos especiales, hoy día tres por lados Y un invitado internacional Inversión Global quiere invitar a las medianas Y grandes empresas a hacer negocios En Estados Unidos, ustedes se estarán preguntando ¿Pero cómo? Bueno, puedes crear una empresa O tener una cuenta corriente de Estados Unidos Por solo 1500 dólares Juégateles, estás a un solo clic De tener esto Ingresa a www.inversionglobal.cl Y ahí te vas a contactar Con uno de los ejecutivos que te va a dar toda la asesoría Legal para poder Instalar tu empresa en Estados Unidos www.inversionglobal.cl Líderes en inversión Y mis amigos del Centro Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, atienden modalidad Telemedicina y presencial en Ñuñua Un equipo multidisciplinario En las áreas de psicología, psiquiatría Neurología pediátrica Medicina general Pediatría Fonoaudiología Y peritaje psicológico Entre otros también se hacen evaluaciones Y test clínicos Realizados todos por completos profesionales certificados Conoce más en www.centroavanzar.cl Y cambia tus billetes por dinero real Invierte en metales preciosos Validados por la Pontificia Universidad Católica El oro y la plata Son refugio en tiempos de incertidumbre Visita www.compreoro.com Teléfono, cámara, escanea ahí Y aparece toda la información Para que se refugie en tiempos de incertidumbre Y mis amigos de PeopleWork Firmar documentos es fácil Cuando recursos humanos de tu empresa Usa PeopleWork No importa donde estés Con el módulo de firma digital PeopleWork Podrás firmar y validar tus documentos En un solo clic Tu firma quedará validada legalmente Y de manera segura A través de un código QR Además, podrás organizar tus documentos Y recibir notificaciones sobre pendientes Listo, documento firmado La digitalización de procesos Es con PeopleWork Y arrancamos el programa del día de hoy Y como les dije Tengo aforo limitado Y tengo un invitado especial internacional Fundador del Partido de la Gente A mi espalda se encuentra Franco Parisi ¿Cómo estás Franco? Ahí está, a ver ¿Cómo estás Don Gonzalo? Gusto saludarlo Igualmente Franco Parisi Le damos la bienvenida Primera vez en Sin Filtro De manera exclusiva Franco Parisi Va a debatir Va a discutir Con todos los panelistas Señoras y señores Y sin filtro Sin pauta Sin nada Y Franco Quiero arrancar el tiro Preguntándote un poco Lo que La imagen Y lo que ha sucedido Con la muerte del sargento Retamal A ver Estas cosas en Estados Unidos Pero No pasan Pero por ningún motivo Que una persona pueda acercarse A un carabinero A un policía ¿Cierto? ¿Cómo ve esta situación Que está pasando en Chile? Primero Decirlo que lo amento Corazón Pero esto es un hito más De una marea Que existe en Chile De violencia Mire Hemos tenido Tres Tres Asesinatos A pistola A pistola Con quema de auto Eso no ocurría en Chile ¿Y por qué está pasando esto? Bueno Porque básicamente La autoridad No quiere aplicar la ley El problema A mi juicio En Chile Se llama Gabriel Boric En el sur En el sur Siguen los ataques terroristas Rompe la ley Cárcel El ejemplo Sobra Pero acá Se respeta a la policía Y en Chile Hace mucho rato Muchas autoridades Que ahora están en el gobierno Fueron propiciantes De la violencia Que vivimos en Chile Magdalena Mervilá ¿Qué está pasando Con la institución De carabineros? Tenemos cerca De 900 ataques A carabineros Este año Cinco muertos Bueno Aquí hay una cosa Que tiene toda la razón Franco Cuando lo estaba planteando Cuando dicen Que los datos matan Al relato es mentira El relato se ha ido Construyendo hace rato Esa idea Que hoy día No tenemos a nadie Del PTR al frente Pero los del PTR Estarían diciendo Que los carabineros Son sistemáticamente Violadores De los derechos humanos Y que están Contrario a las personas Y eso ha ido Levantando una bronca Contra una institución Que está puesta Para servirnos a nosotros Entonces Aquí está el punto ¿A quién le damos Tipe libre? Le dejamos en el fondo A ver Pasamos septiembre Y seguimos en este país Bailando una cueca en pelota O sea Aquí está todo desatado Y efectivamente Los delincuentes Tienen prioridades Y de alguna manera Cosas por sobre El resto de los ciudadanos O sea Aquí tenemos gente Que está aterrorizada Ayer hablábamos Respecto a las prioridades De las personas De la encuesta Y la seguridad Se escapa por lejos Porque está absolutamente Incontrolada ¿Y por qué está incontrolada? Precisamente Porque hemos minado El concepto de autoridad Y eso parte Desde los colegios O sea Colegio Oberol es blanco Toma de colegio Se acabó fuera Fuera del colegio Se toman las medidas Aquí se acabó la autoridad Aquí hay desde María Música Que le tiró un vaso de agua A la ministra de educación Y nadie hizo nada Y consideró que María Música Era ídola No Es una niñita Malcriada Que no entiende Que el respeto Es lo primero Que tiene que tener Y que sí Tiene mucho que aprender Para poder tener una opinión O sea Aquí hemos pasado A que aquellos Que están en formación Son los que mandan Ayer teníamos Al frente Diciendo Si no fuera Por los pingüinos Estos del PDR Son los que se aprovechan De esos niños Que todavía están en formación Porque son menores de edad Para que cometan delitos Porque esos son delitos No es protesta Esos son delitos Y es más Si los niños No pueden pagar En fondo rompe paga Que paguen los padres Y si no pagan los padres Que hagan servicios sociales Que vayan a limpiar Literalmente letrinas A ver si se les pasa Los revolucionarios Pepe Toro está Que bueno que hoy día Del PTR no hay nadie Si Pero Pepe Pero esto está desbandado Pero Ningún gobierno Ha sido capaz De hacerse cargo Del problema De la delincuencia Y en eso tenemos que convencer Y por lo tanto Tenemos que ser capaces Las fuerzas políticas Que estamos aquí Y las que están en el Congreso De poner sus capitales Políticos a disposición De tener leyes Que sean eficientes En el control De la delincuencia De fortalecer Las policías De entregarles tecnología También de que existe El debido control Sobre las policías Para evitar los abusos Que en menores casos Existen igual Pero tenemos que tener De una vez por todas Una política De Estado En materia de delincuencia Y subirle el nivel ¿No? Es decir ¿Cómo fortalecemos? Porque tampoco es Y la gente no puede tener Esa sensación Que cualquier solución Va a ser de la noche A la mañana Tenemos que generar Las condiciones Pero hay soluciones Pero son miradas A largo plazo Pero Pepe Pero hay soluciones Que se pueden tomar Ahora ¿Cierto? Que es fortalecer Digamos el rol De carabineros Que cualquier persona Que quiera acercarse A tocar a un carabineros La piense por lo menos Lo primero Es un acuerdo transversal Que dejemos de lado Las defensas corporativas Y si yo algo Si algo he hecho En este programa Es que cuando me tocan A los comandantes Jefes de las Fuerzas Armadas Y están formalizados En buena hora Y que sea la justicia La que habla Cuando he tenido Alcaldes que han sido Condenados Que están Que encima se arrancan Así de rasca Se arrancan del país Que vienen de mi sector Condena total Porque no estamos Para defensas corporativas Entonces Me tocaron a mi presidente Tengo que salir a defenderlo No vos compadre Acá somos tajantes Con todo el mundo Y hacemos las críticas Cuando corresponde Y te voy a seguir Se te olvidaron No te acuerdas Cuando el presidente De la república Cantaba Como quisiéramos Mear en un casco militar Y quemar Una bandera De renovación nacional Bueno yo soy De renovación nacional Y gracias a ese tipo de actos A mi partido Lo han llegado a atacar A afunar Y a atacar a piedrazos Con secretarias dentro Secretarias que Créanme ustedes Que también son De partidos políticos Esas secretarias Son parte del mobiliario Llevan años Trabajando en los partidos Se te olvida La bolera del presidente Con la foto De Jaime Guzmán Con una bala en la cabeza Y después teniendo que pedir disculpas Parece que se nos olvidó ¿Se te olvida cuando se cortó Con Palma Salamanca? Oh parece que se nos olvidó ¿Se te olvida cuando tuiteó Que la barricada En el contexto de la proleta social Le parecía Mecanismo legítimo De proleta ¿Se te olvida? Déjame terminar Porque no te interrumpió Déjame terminar Porque no te interrumpió Déjame terminar Porque no te interrumpió ¿Se te olvida? Cuando debatiendo Por Twitter Se te olvida Una piedra No es ser radical De verdad Se nos olvida Porque uno puede hacer La crítica política Respecto a actuaciones Del presidente de la república En su calidad De autoridad pública Y de funcionario público Y de exdiputado de la república Así es Y lo que corresponde En un panel político Para estar a la altura Es que todos seamos transversales En condena De cualquier tipo de acto violento Partiendo por las más altas Autoridades del país Como el presidente de la república Eso es lo grave Respóndale por favor Solo que no voy a agrimir Calidades morales De quien puede decirle a otro Que pueda hacer Lo que yo te puedo decir Lo que yo sí te puedo señalar Es que no se te olvide Que la violencia nace La violencia nace De la falta de legitimación De todas las instituciones Y en eso comparto Lo que dice El secretario del BPD Las instituciones Déjame terminar por favor Las instituciones Los políticos Los empresarios Han desfilado Muchas veces Por los tribunales de justicia Para ser condenados Por meras Condenas simbólicas Cuando han defraudado Cuando han pasado plata A través de Millones de evasiones tributarias Los mobgate Los mobgate Los milicosgate Los pacosgate Perdóname La población Que no es representada Que son muchos de los chilenos Que votaron En estas elecciones Muchos de los chilenos Que ni siquiera tienen voz Perdona Que ni siquiera tienen voz La única voz A veces es la protesta La única voz A veces La única voz Y la protesta Perdona que te lo diga Y la protesta Perdona que te lo diga Perdona que te lo diga Es una necesidad Perdona La protesta Es un derecho básico De todo ciudadano Cuando no es escuchado A ver Franco Entonces también pongamos el punto Pongamos el punto sobre el aire A ver muchachos Necesito que me ayude un poquito Porque está Franco también Por Zoom Está debatiendo con todos Franco me gustaría escucharte Por favor Mira hablemos con la verdad Aquí todos están fallando Los tribunales Hoy al mentolátum Lo dejaron libre Al mentolátum Lo dejaron libre Digamos las cosas como son Los jueces están asustados Los jueces de la macro zona sur Están asustados ¿Qué dice el fiscal De el área macro zona norte? Dice que están superados en violencia Por lo tanto Discursitos de que pasaron el pasado Miren se los regalo Saben que lo que me preocupa Es la clase media Y clase media emergente Literalmente Este gobierno no ha hecho nada Por parar la inmigración ilegal Literalmente Este gobierno no ha hecho nada Por parar el terrorismo En la macro zona sur Mira La ANI Tiene toda la herramienta Y esa es la raya que me da Gonzalo Tiene todas las herramientas Para poder infiltrar Y propongo aquí derecho No se compra un terreno más A la Conadi Ni se entrega un terreno más En el sur A los mapuches Si es que la CAMP No entrega las armas Eso es un mensaje directo ¿Y cuánto cuesta eso? Cero Pero a mí lo que me molesta Es que la clase media La clase media emergente Es la que está sufriendo En la derecha En la derecha No tienen problema Contraban más guardias En Cachagua también Pero lo que está ocurriendo En el norte de Chile Es una desbandada De la violencia Ni un ejemplo Ha dado el gobierno Ni uno Por el contrario Lo único que ha hecho Ha sido reírse la gente Poniendo en puestos claves A personas que son Simpáticas A la violencia Ese es el problema Estimado Y si no nos damos cuenta De que esto es una urgencia Más urgente Que la constitución Chile está En una caída libre Cecilia Mira, estas opiniones Tan extremas También nos ayudan A pensar bien Estamos de acuerdo Nos ayudan a pensar bien De que le estamos Entregando tierra A terroristas en el sur Estamos de acuerdo Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno Contra la CAMP? Quede con la inspiración Quede con la inspiración De determinar la frase Para que puedas entender Lo que digo Aquí no nos olvidemos Que hay cosas Que son multifactoriales También Ustedes dicen El gobierno El gobierno se defiende ¿No te escuché? ¿Cómo? Ya vamos a empezar A llorar por las víctimas Ahí lo comparto Pero si me dejas terminar No adivines Lo que voy a decir Yo te invito A escucharme mejor No adivines Lo que voy a decir Porque a lo mejor No le apuntas ¿Ya? Recordemos que Aquí en Chile Existe también Una inequidad territorial Que lo que hace Es concentrar Ciertos beneficios A las personas Por cantidad de habitantes Una de esas cosas Son los carabineros ¿Ya? Que en algunas comunas Hay mucho más Y se cubre Una cantidad de habitantes Mucho más importante En otras Ni siquiera hay una ley Que regule eso Que puede hacer Por cantidad de habitantes Esta regulación ¿Qué pasa con carabineros Cuando se enfrenta A un tema como este? ¿Ah? De turbulencia O tiene que intervenir Y son tres Para cien mil Nunca va a poder ser Siempre va a ser asimétrico ¿Cierto? Estamos de acuerdo Entonces Bueno y ahí Obviamente el carabinero Se siente desvalido Obviamente Si está con menos personas Y esto Para que tú sepas París Si se fue No hasta ahí Si tiene que ver Con la constitución Porque lo que nosotros Podemos colocar En una constitución nueva ¿Cierto? Es la equidad territorial Que tiene que ver Con esta Con esta Con este Con este Desafío Que tiene que ver Con este desafío De que todos los habitantes Tengan el derecho De tener estos servicios ¿Cierto? Señora Cecilia Y eso si se puede hacer No engañemos a la gente Y eso si se puede hacer En el nuevo texto constitucional Yo te quiero decir Que tu partido El partido de la gente Está también trabajando Junto con otros partidos Como el mío Como el de Pepe Como el de todos los partidos Para colocar Estos mínimos En un texto constitucional ¿Ya? En eso se está avanzando A lo mejor tú Como no estás acá Lo sabes Mentira Mentira No hay que mentirle a la gente Pero estamos avanzando Con tu propio partido No lo desconozcas Cecilia Y eso es bueno No quiero que quede Esa sensación De que la constitución Va a arreglar la violencia Mire Para algo El gobierno Tiene el subsecretario De policía y investigaciones Y subsecretario De carabineros Ya pero Ellos son los jefes El ministro del interior O la ministra del interior Es el jefe De los policías Entonces venir a echar la culpa A la constitución Es lo más barato Que encuentro Mira Mi argumentación Fue bien específica Mi argumentación Fue bien específica Para que tú La entiendas En esa especificidad Que yo dije No inventes algo Que no dije O que no escuchaste Para repartir Para la equidad Territorial Mentira Para la equidad Territorial Pero en la práctica No vemos Que se hagan Gestiones en la realidad Para lidiar con eso Y por eso Las personas Con justa razón Buscan soluciones Maturas Como un bukele Que se usa como referente Por muchos sectores Dentro de Chile Y este discurso De que todo esto Tiene que enfocarse En una nueva constitución En realidad Es solamente palabras Es el enfoque en el papel Porque en la práctica No se requiere necesariamente Una reforma Una nueva constitución Para lidiar por los problemas Un problema son los jueces Que son muy garantistas Otros son reformas legales Y por otro lado Arreglar en el papel Que te diga Una mejor distribución territorial O vamos a luchar Contra estos problemas No va a significar Que en la práctica Se hayan a solucionar Estamos llenos de ejemplos En todo el mundo De constituciones Que dicen una serie de bondades Y en la práctica No se aplican Y en gran medida Por esos discursos También ganó el rechazo Porque esa promesa Simplemente no se materializa En una realidad Que beneficia a la población Y por otro lado Efectivamente Yo creo que tienen razón Cuando hay una serie de problemas Que hay que lidiar con eso Reforma judicial Reforma carabinero Descentralización Siempre nos olvidamos De las regiones Hablan muchas veces Del norte Y París Y tiene toda la razón Hay un problema migratorio Durísimo Pero también hay problemas Por ejemplo en Arica Con la contaminación Que no se ha solucionado Hace décadas Problema de Magallanes Con el precio del combustible Que está disparado Y después se dan Discursos de aumento Del impuesto a los combustibles O de repente malestar Con lo que es El mundo político Por situaciones irregulares Que nunca se han clarificado Por completo Como fueron los Refichajes ilegítimos En su momento Entonces claramente Hay un malestar Pero ese malestar No justifica que haya Violencia contra inocentes No tenía ni una culpa El carabinero Que falleció por este hecho Ante la violencia que se da No tiene ninguna culpa Todas las personas inocentes Que están con miedo Caminando día a día En sus comunidades Ante estas situaciones Entonces si hay que Solucionar estos problemas Si vamos a solucionar Estos problemas Tenemos que enfocarnos En la problemática En particular Más que en la frasecita Más que en discursos Generalizados Y me encantaría Que se enfocara Aún más también En los problemas regionales Ya que a veces Pareciese ser Que nos acordamos De algunos sectores Del norte Nos acordamos De la Araucanía Y de Santiago Y el resto del país Queda en un completo olvido Hay algo que dijiste Entre medio de la argumentación Que tiene que ver Con refichaje ilegítimo Como si los partidos Hubieran ocupado Triquiñuelas Para reficharse En el proceso De modernización Creo que eso Hay que darle Un poquito más de argumento Para contestar De que se trata Yo también te escuché Déjame terminar A través simplemente De una foto De la señora Después me contesta Déjame terminar Porque parte De lo que nosotros Tenemos que tener Una responsabilidad Es también De cuidar Nuestras instituciones Cuando uno quiere Cuidar carabineros Cuando quiere cuidar Las policías Cuando quiere cuidar El Estado Los partidos políticos También son parte De esa institucionalidad Y cuando uno Entra en discursos Que empiezan A deslegitimar Diferentes instituciones El daño A la confianza Y a la credibilidad De los ciudadanos En sus instituciones Es el gran problema Hoy día Porque la deslegitimidad De carabineros Tiene que ver Con ese daño Pero además Si vamos a hablar De medidas concretas A mí me parece Bien que establezcamos El Estado de excepción Constitucional En el norte Eso no va a solucionar La delincuencia Pero te va a bajar el cambio Pero perdón Te da mayor sensación De seguridad Después de eso Hablemos entonces De por qué policías Las policías Que hoy día tenemos ¿Cómo las modernizamos? ¿Es lo mismo hoy día Para combatir el crimen Y el narcotráfico Que los policías Que ven el tránsito Tienen las competencias Y las capacidades profesionales? No lo sé Pareciera entonces Que tenemos que avanzar A tener policías Especializadas En el combate Del crimen Y el narcotráfico Porque efectivamente Hay delitos Hoy día En nuestro país Que para nuestra sociedad Chilena Tienen una configuración Que nunca No habíamos visto Hoy día Existe crimen organizado Y existen bandas En las poblaciones Y nuestras policías Lamentablemente No supimos Prever El Estado Todos los gobiernos Hacia atrás Ninguno Supo prevenir Y decir Vamos a especializarnos En este combate Porque son fenómenos nuevos Pero Pepe Dejame un segundito A mí por favor Lo que pasa Pepe Yo quiero aquí Hablar digamos Un poco por la sociedad Uno está podrido ya Que no le presten ropa A carabineros Uno está podrido O sea Un carabinero agarra Un flaco En una bicicleta En la plaza de Italia O llámenla como quieran Y aparecen Cuatro diputados comunistas Y se tiran encima Por agarrar Uno que va en bicicleta Entonces La gente quiere Que el carabinero Este empoderado No quiero dejar pasar De lado Lo que se mencionó ahí El tema de los refichajes Ilegíticos No, no, no Sí, sí Pero un momento Eso en su momento Generó desconfianza ciudadana Que es parte del problema Que ha hecho que algunos Incluso lleguen a legitimar La violencia Que yo no la justifico No creo que esté justificado Por molestias Atacar a personas inocentes Porque al final Siempre los afectados Son inocentes Emprendedores Familias Personas que le llegan Balas locas Pero esa fue una materia Que sí tuvo irregularidades Porque originalmente Cuando se hizo la reforma Con Bachelet Se tenía que hacer Ante un ministro de fe O con mayores certificaciones Los refichajes Para los partidos Y en su momento Después se hizo una modificación A través del CERVEL Para que esto se pudiera hacer Simplemente con Una fotocopia De la cédula de identidad Y se pueda hacer Esta situación Y constantemente Elección tras elección Vemos irregularidades Donde personas alegan Que están inscritos En partidos políticos Sin autorización Donde hay irregularidades Con respecto a estas materias Y es parte del problema Y con respecto a la seguridad Efectivamente Un tema es El fortalecimiento De la fuerza pública Para sancionar estas materias Pero por otro lado También hemos visto A lo largo del tiempo Un desarme poblacional Que se ha visto Tanto en los gobiernos De la izquierda Como durante el gobierno De Sebastián Piñera Y hemos visto también De cierta manera Una legitimación discursiva De grupos violentos Como fue la primera línea Como fueron los grupos Guerrilleros en el sur Que muchas veces Se les da todavía Apoyo político Y se les habla Como que fueran Solo declaraciones Cuando claramente Sus actos son actos De carácter terrorista Entonces las sanciones Tienen que ser Una dureza en eso A la vez Yo por lo menos No he legitimado Busca la violencia En la manifestación José Francisco No, solo los PDR Solo los PDR No, bueno Hay una especie Aquí se está sindicando Mucho al frente amplio Este romanticismo Que hay con la violencia Y esta mano blanda Una crítica política Una crítica en general Digamos ¿Hay algo de eso? Yo creo que no Yo creo que no hay Un romanticismo A exponer Exponer en el punto El derecho a la protesta Si hay que entender Dos cosas Hay que entender Que el derecho a la protesta De hecho en Francia Cuando uno estudia El derecho a huelga francés Tiene incluso Consagrado en el derecho El derecho al piquete Porque en el fondo Uno no va a hacer Una huelga con globo Con guinalda Uno va a hacer una huelga Para que lo escuchen Entonces la protesta En sí misma Tiene un problema Que tiene Que es este derecho al piquete O el derecho a manifestarse De una manera distinta ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede Es que nos encontramos Frente Y en eso comparto Mucho lo que tú dices Chile cambió No el 18 de octubre El cambio viene de antes El cambio viene Subyaciendo Desde las bases De la sociedad Porque Si mal no recuerdan ustedes En distintas partes De Chile Comenzaron a existir Protestas No se pedía permiso Como antiguamente Y antaño se hacía Para hacer las protestas Y lo que sucedió Por no estar preparada Tampoco la policía De cómo Enfrentamos la protesta Se enfrentó con represión Una protesta Medianamente Perdón Pero José Francisco Más allá de las protestas Si una cosa tiene que ver Con que no hay autoridad No hay respeto Hacia carabineros Aparece un flaco En una carrera clandestina Y le pega con una llave En la cabeza Y lo mata Si eso no puede ser Si eso no puede ser Si pero mira Yo comparto Yo comparto El análisis Si eso no puede ser Yo comparto el análisis De la falta de respeto Si eso no puede ser Hay falta de respeto No solo con el carabinero Tú ponías el ejemplo De la señora Que le tiró un vaso de agua Pero lo mataron Le tiraron al presidente Un piedrazo Hace menos de meses Pero hay un piedrazo antes Entonces Lo que si quiero poner Es Por donde veras Lo que si quiero poner En la mesa Es que efectivamente Efectivamente Existe esa falta de respeto Eso no es No cabe duda En un grupo De la población Hay una posición Beligerante A ese carabinero Franco A ver Franco Dos cosas Mira Aquí hay un problema De apoyo a la violencia Por acción O por omisión Aquí muchos pegan Por la omisión No han hecho Absolutamente Nada De acuerdo Y eso es lo que preocupa Mira Hay dos o tres mesas En este momento En el congreso Para modificar la constitución Quiero saber Cuantas mesas hay Organizadas por el congreso A través del gobierno Para terminar Con la violencia En Chile Ni una Puras mesas Que quedan En absolutamente Nada Los robos A los camiones De madera Camiones Con salmón Ahora Los robos Al tren A los cotos De cobre De cobre No se está hablando Y sabe lo que ocurre Es que esto se permitió Desde el sur Y está propagando Sobre el norte Y ahora En el norte peor Por esta inmigración Ilegal Yo creo Lamentablemente Que con esta Falta de acción Porque es por omisión Que se está avalando La violencia En Chile Y eso Es lo preocupante Pancho No quiero que pase Con lado también Algo que dijo La Cecilia Que yo creo que La institucionalidad Está bien Está correcto Porque efectivamente Toda la constitución Puedes colocar principios Como por ejemplo La equidad territorial Respecto a la distribución De carabineros Pero tú en la constitución Puedes colocar lo que crees La ciudad segura Por ejemplo Por eso los abogados Lo que hacemos mucho Lo que intentamos hacer mucho Desde nuestra profesión Este último tiempo Fue explicar la diferencia Que había entre un derecho Primera generación Y un derecho de segunda generación Cuando un derecho Primera generación Es compadre Yo demando Porque si no me lo cumplen Yo voy a tribunal Y presento recursos de protección Y tengo el mecanismo De la política jurisdiccional Cuestión muy distinta A un derecho de segunda generación Como por ejemplo Lo vimos con el tema Al derecho a la vivienda A la salud A las pensiones Donde hay mandatos de optimización Yo le digo al señor Estado Señor Estado Intente Intente generar mayor seguridad Pero si usted no lo hace Y no tiene los recursos Para hacerlo Yo no lo puedo demandar Porque la plata No crece en los árboles Porque la constitución No es una horita mágica Y por eso hemos sido Muy críticos Respecto a que hoy en día Este enfoque Sobre todo el gobierno Yo lo achaco Sobre todo el gobierno De querer poner todos los ojos Sobre una eventual reforma Nueva constitución Nuevo proceso constituyente Donde se solucionan los problemas A través de ese mecanismo Yo digo chuta No amigo Si el gobierno La política pública Los ministerios Están para estar velando Por este tipo de cuestiones Reformas a las leyes vigentes Nuevas leyes a nivel del Congreso Hacerse cargo de verdad De la seguridad O sea, vimos recientemente Hoy, hoy Hoy Que el otro caso grave Que sucedió este fin de semana Fue en Portomón Que un grupo de 13 colombianos Atacó a carabineros Que estaban desvalidos Desvalidos Carabineros sin el respaldo político Para poder hacer uso legítimo De su armamento de servicio Uso legítimo de la fuerza del Estado Como ente coercitivo El presidente hoy dijo Que iban a ser expulsados Hoy Sí, pero espérate No me quiero saltar el paso Porque tribunales La fiscalía hizo la pega Formalizó a los 13 muchachos Que habían atacado a carabineros De los 13 muchachos Formalizados Uno quedó en prisión preventiva Probablemente Desconozco la causa Es porque no tenía Irreprochable conducta anterior O porque tenía Algún tipo de antecedente Anterior que hacía Necesaria la medida cautelar De prisión preventiva Pero el resto De los 12 libres Compadre para la casa Y no solo eso Es una cosa de locos De los 13 10 de ellos Eran inmigrantes ilegales Por eso 10 inmigrantes ilegales Chile es una fiesta Y con esto cierro Me voy un poquito para atrás Porque yo sí creo Que hay responsabilidades políticas Y le insisto Se las achaco al gobierno Y se las achaco principalmente Al Frente Amplio Del Partido Comunista Primera semana De instalación del gobierno Primer mes puede ser Nos atacan Un carabinero brutalmente En el Partido Forestal Frente a la ex fuente alemana Ex fuente Perdón Ex fuente De Carlos Siri Al que han intentado Quimar con vida Tres veces Carlos Siri Que presentó Una iniciativa popular De normas De la convención Constitucional Y los mismos chiquilines Del Frente Amplio Gotaron en contra Entonces mi crítica Es política Y a este carabinero Que lo atacan En el piso Lo golpean Que utiliza su arma De servicio Para poder disoír A esta turba Que se le va encima El gobierno Ese mismo día Anuncia su mario En su contra Y todas las penas Del infierno En su contra ¿Por qué? Porque no sabían Cómo había sucedido el hecho Porque se pusieron Inmediatamente Del lado De las personas Que habían atacado Que estaban rodeando Este carabinero Si no es por el diputado Jorge Alessandri Que puede Espera Que saca el video Demuestra cómo atacaban Este carabinero Cómo tuvo que utilizar Su arma de servicio Para poder defenderse El gobierno hoy en día Tendría su mario Que le iba a presentar Después pidieron disculpas Pero este gobierno No puede vivir Pidiendo disculpas Cada rato Franco Pónganse los pantalones Un solo dato Un solo dato ¿Sabes cuánto va a recibir De seguro de vida A la familia Del carabinero muerto? 8 millones de pesos ¿Eso vale la vida De este carabinero Para su familia? ¿Eso vale? Puedes repetir Puedes repetir Por favor Que no se escuchó bien 8 millones de pesos Va a recibir Por seguro de vida A este carabinero Que recientemente falleció ¿Eso es justicia? ¿Eso es igualdad? ¿Me van a decir De que eso hay que cambiarlo? Sí ¿Y quién lo puede hacer? ¿El ejecutivo? No le saquemos más La vista Que tiene que tomar Las decisiones Que el ejecutivo Nosotros podemos tener 10 de estos programas Pero no va a cambiar La situación La situación es Primero cuidemos a la gente A los carabineros Y por cuántas acciones Nosotros somos panelistas Esto le corresponde Al gobierno Si por eso Es lo que te estoy diciendo Eso es lo que te estoy diciendo Que aquí El problema Lamentablemente Tiene nombre y apellido Llega Gabriel Boric Él tiene que tomar Las decisiones Tiene un tremendo Parataje De asistentes Ministros Asociados Etcétera Y yo veo Una sequía legislativa Gigante Y lamentablemente Yo lo insisto Mira 8 millones de pesos Va a recibir la viuda De nuestro carabinero Oye Franco ¿Pasa en Estados Unidos Que 12, 13 migrantes Ilegales Ataquen a un policía Y queden después libres Como Pedro por su casa? No Inmediatamente a la cárcel De hecho Un desgraciado Mató Y violó A una A una Mamá El tipo está En la cárcel En la cárcel Lo que ocurrió En Nueva York Después Mira Aquí El que comete Un ilícito Al tiro a la cárcel Porque no está contando Lo que pasa en su país Bueno Acá en Chile Porque habló de mesas Además De mesas constitucionales Y nos preguntamos Aquí ¿Qué mesas constitucionales? Entonces Quiero explicarle también Que acá En nuestro país Se está Llegando A un acuerdo Constitucional Donde está su partido Que ha tenido Un gran aporte En el sentido De seguridad también Y que podemos ir avanzando No hay mesas Constitucionales Hay una sola mesa En donde estamos Todos representados Yo le tengo que aclarar Que hay dos mesas ¿De acuerdo? Hay una paralela Encabezada por el senador Castro Si quiere la invito No tengo ningún problema Le mando la invitación Ya Puedo pedir Para que la inviten ¿Ok? De hecho estaba Al comienzo La Jimena Rincón Y ella se fue A la otra mesa Hay dos mesas Para comentárselos Eso es en el parlamento Pero en el debate Constitucional Donde estamos colocando Los bordes Para que se discuta Después En lo que estamos Hay dos mesas Ya Pero te voy a mandar Un informe Para que sepas Lo que está pasando En tu país Tampoco es justo Tampoco es justo Que se haga este tipo De delimitaciones Constitucionales Sin consultar a la población Estamos viendo Al mundo político Haciendo estas delimitaciones Sin consultar Directamente a la población Ya se ha dicho Muchas veces Por distintos políticos Lo ha dicho El partido de la gente Lo ha dicho Pancho Rego Lo dijo el alcalde Carter Hay que hacer un plebiscito De entrada Con respecto a estas materias Y tanto que se habla De la voluntad popular Y ser representativo De la población Sería excelente Que en materias migratorias Que en materias de seguridad Que en todas estas materias Se consulta directamente A la población Yo les aseguro Que si le consultan a la población Cómo quieran responder Con la inmigración Sería mucho más duro Si cómo quieren responder Con la delincuencia Probablemente sean Muchos más duros Incluso que Bukele Que tanto que le lanzan Críticas en este mundo político Si cómo quieren lidiar Con la descentralización Tomaría mucha más autonomía Porque todas las molestias Que llevaron eventualmente A que se diera el estallido Y que incluso El sector octubrista creciera Es por un desencanto Con todo el sector político Que ahora intenta reafirmarse Y ese desencanto Y esa molestia No ha desaparecido Y esa solución Simplemente va a llevar A que temporalmente A que temporalmente El Congreso No intenta reafirmarse Cumple su rol El rol político Es su rol en la sociedad Los políticos Tienen que desaparecer Idealmente Sería que la población Sí porque tiene que hacer Mayor participación A la población Con estructuras de democracia Participantes Con mayores sistemas Similares a los que hay en Suiza Con menor participación política No tanto un congreso En que un grupo pequeño De personas decidan Eliminamos la población Eliminamos la población Eliminamos los políticos Eliminamos los políticos Eliminamos los políticos Un segundo Euge Euge Muteame un segundo Euge Hay una gráfica Muchachos No se están escuchando Mutealos Mutealos por favor Euge Hay una gráfica Ayer estábamos revisando Que no la alcanzamos A poner en el programa de ayer Que era sobre La pena de muerte ¿No? Me la puede buscar Porque fíjese que Es una encuesta Estudio público Que tiene que ver Con los hechos delictuales Y fíjate Y la gente está siendo más dura Que los políticos O sea Eso hay que canalizar Esa frustración Institucionalmente A ver ponga Póngame la gráfica Por favor Pongámonos en un caso 68,3% 68,3% A favor A favor Consulten a la población Franco ¿Qué te parece? Franco Nosotros en el PDG Creemos en la democracia digital Y preguntarle a la gente No le tenemos miedo Preguntar Nosotros queremos Más y mejor democracia Ahora Hay una mesa Que nos quiere hacer Una propuesta Constitucional No se aprobó recién Bajar el quórum A 4 séptimo ¿Por qué no hacemos Las modificaciones Que ya están En esos 12 puntos Y se puede caminar En forma paralela Más Una mesa Que le pregunte A la gente Y otra Para terminar Con la violencia en Chile En Chile Hay gente Que le tiene miedo A la democracia Nosotros en el PDG Igual que Paralelo 33 O Rego Y Magda Creemos Más democracia Es mejor Para Chile Pepe tú querías decir Que más democracia Es mejor para Chile Lo que pasa Que esto también Tiene que tener Con los límites De lo que estamos conversando Porque ustedes creen Que es bueno Restituir la pena de muerte No jamás Yo creo que no Yo creo que no Y sabes por qué no Porque el Estado No puede convertirse En el mismo delincuente Fortalezcamos las penas Tengamos mayores penas Pero Si eso es Populismo penal Que tiene Cero Resultado Cero Resultado Cero Resultado Porque eso Porque eso se convierte En el Estado Cuando mata Una persona Y eso es De principio Entonces Si queremos Conversar el tema De la seguridad Conversémoslo en serio O el derecho a la vida Para que no se dé Por ejemplo Una facilidad Para que cualquier persona Pueda caer en eso Pero tiene que haber Ese tipo de sanciones Y lo que yo estoy diciendo Puede que aquí Tal vez sea muy controversial Puede que en el mundo político Lo sea Pero la voluntad ciudadana Muestra que eso es lo que quiere La gente Porque es de sentido común Simplemente Ante sanciones como esa De personas que aplastan A la población Y ponen a personas En la comunidad Dentro de la sensación de miedo Sanciones como duras Como esa Sí, hay un tema de convicción también Es un tema de juicio Es un tema de juicio Y es un tema también De juicio A ver Cecilia Pancho, Pancho Cecilia Si la encuesta Dice Mira, aquí Se tienen que matar 30 inmigrantes Para que quedemos bien Yo no voy a hacer caso A esa encuesta Te digo Porque hay un tema también De principio Y de convicción ¿Cierto? No puedes ir Porque ganó Este 80 y tanto por ciento No puedes decir entonces Sí, yo estoy Por una pena de muerte Porque yo creo que Nadie tiene derecho A decidir Si alguien vive O alguien muere No, pero ese es un tema De discusión de principios Pero eso Si vamos a matar A la gente Tú acabas de pedir Que es la pena de muerte Porque la gente No, pero la pena de muerte Es para dentro Un proceso judicial Hay países Con pena de muerte A lo largo del mundo Pero lo que estás diciendo Es que estás de acuerdo Menos mal que cada vez Son los menos Pero tú lo que dices Es que estás de acuerdo Lo que estamos viendo Con esta lógica Garantista Con respecto al delincuente Estamos viendo Una situación De impunidad De que la población Está sintiendo miedo Y por lo tanto Eventualmente La población Como se está viendo Con este discurso Va a buscar La pena de muerte Lo que tú dices Es lo que no efectivamente Resuelve el problema No resuelve el problema Decidir si alguien vive O alguien muere ¿Ya? Lo que yo te digo Que sí Pena efectiva Eso sí Porque tiene que tener Porque tiene que tener Esto un debido Pero hay gente Que está con el derecho A la vida Siempre como cartel arriba El derecho a la vida El derecho a la vida El derecho a la vida Y salen con la pena Muchachos 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 Tengo que saludar A mis auspiciadores Señoras y señores Estás viendo Sin filtro Si estás pensando En construir O remodelar Tu casa Piensa inteligente Porque la inteligencia Es sexy Entra a Revestic.cl Donde encontrarás Todo lo que necesitas En revestimientos Inteligentes Para muros Interiores Exteriores Pisos Y cielos Ecosustentable Y de fácil instalación No pierdas la oportunidad De dejar tu casa Como quieres Sin gastar De más Trabajando Mucho menos Entra a www.revestic.cl Y conoce Toda la línea De productos Seguros Que hay Uno Para lo que estás pensando Revestic.cl Piensa inteligente Construye inteligente Y A Otiebre Tiene unos talleres De auto Increíble Que no se me olvide Por favor Llegar mi auto Donde mis amigos De Otiebre Motors Otiebre cuenta Con todos los servicios Que tu auto Necesita Mantensión por kilometraje Freno Suspensión Alineación Lubricante Escáner Y las mejores marcas De neumáticos Otiebre Te espera en Movicenter Providencia Santiago Centro Y la nueva sucursal Premium Nuevita De paquete En Avenida Las Condes Llegando a Estoril Ya lo sabes Conoce más en www.motors.cl Y Edisur Como no Que bien que hace leer Tu oportunidad Tu oportunidad de leer Edisur Es una editorial chilena Con más de 20 años De trayectoria Que ofrece títulos De importancia Internacional Visita www.edisur.cl Además de sus títulos propios Ofrece también Un surtido Con más de 20 mil Títulos En su librería Outlet Ubicada en la calle Compañía Número 1025 Al ladito De la catedral En la Plaza de Armas De Santiago A precios Realmente Convenientes Y evidentemente Al alcance De todos Los bolsillos No te olvides De tu oportunidad De leer Edisur Y Mis amigos De Cortinalia Protege Y rediseña Tu ambiente Con las cortinas Roller Persianas Y toldos exteriores De cortinalia.cl En la tienda Online Podrás personalizar Medidas Y colores De tus cortinas Roller Ojo aquí Por compras Online Tendrás Un 60% De descuento Y si usas el código Ya vas con 60% De descuento Y si usas el código Sin filtro Tendrás un 10% Adicional El envío Es sin costo A todo el continente Y si prefieres Que Cortinalia Se haga cargo De tomar las medidas E instalar Agenda en línea Una visita Con un experto De acuerdo a tu disponibilidad Más de 120 Distribuidores A lo largo de todo Chile Territorio Nacional Cortinalia Punto CL Y nos relajamos Un poquito Están todos con café Póngame música Marley Coffee Mis amigos de Marley Es un café 100% orgánico De grano Arábica Traída Todas desde las tierras Más privilegiadas Para cultivar un café Respetando Cada etapa De su producción Con un cultivo Ético Y sostenible Marley Coffee Un café Para todos Ahí está Ya Euge Me puede poner la gráfica Del TPP11 Otra pesadilla Hecha realidad Para el gobierno Fíjense que el gobierno Ha perdido en todas partes Ha perdido con la delincuencia TPP11 El plebiscito El 4 de septiembre La inflación Ya Y el presidente De la católica Y justo el taño No son los campeones Ahí está Y el padre Se va a hacer la católica Ya Esperar Las side letters O las cartas laterales Cierto Antes de cualquier paso Esa es la postura Del gobierno Y lo que resta Para la aplicación Del TPP11 Fíjense que La vocera de gobierno Camila Vallejo Dijo que había que respetar La decisión del gobierno Por sobre lo del Senado Y Magdalena Me gustaría escuchar un poquito Su mirada Sobre el TPP11 Y esta lucha ideológica Aparentemente Que habría ciertos sectores Del gobierno Ya que Chile Tiene tratados De acuerdos comerciales Con todo el mundo Si pero bueno El propio gobierno También los pone En cuestionamiento Teniendo el subsecretario Que pone todo en duda Entonces A ver si Aquí hay temas ideológicos Pero también hay un tema Que tiene que ver Con la democracia Porque la democracia No es solo la mayoría Y en eso Cecilia tiene la razón Porque no podemos Preguntarle a la ciudadanía Lo que quiere Básicamente En todos los aspectos Porque pueden querer Algo que va contra El concepto del bien Y por lo tanto Tenemos que orientar Hacia la virtud Y lo bueno No es bueno Porque todos lo quieran O porque todos lo hagan Porque puede ser algo malo Y lo bueno Es bueno Aunque pocos lo hagan Entonces Ahí hay un concepto Que la ética Es fundamental Porque si es objetivo Y en ese punto Hay que tener en cuenta Un poco lo que estamos hablando Respecto a este concepto O sea A ver La democracia No es solo la mayoría Si por supuesto Son las elecciones Pero no son solo las elecciones Implica Los check and balance Implica la división de poderes Y ahí hay una cosa Que el ejecutivo No puede pasar a llevar El ejecutivo No tiene todo el poder Menos mal Y eso es lo que hace Que haya una democracia Como si no sería Un totalitarismo Y ahí por lo tanto Estas pulsiones totalitarias Hay que tener mucho cuidado O sea Esto fue aprobado El presidente Una vez que fue aprobado Tiene que firmar Period That's it Entonces aquí hay un tema Que se le está pasando Las revoluciones Y tiene 60 días Y aquí hay otra cosa Que también es fundamental Ese concepto Y un poco Me voy a aprovechar De que estoy hablando En este minuto Pero no puedo dejar pasar Lo que dijo José Francisco Y un poco citando A Francia Mal ejemplo Porque si hay alguien Revolucionario Y socialista En su profundidad Y que no es necesariamente Lo emulable y copiable Porque podríamos mirar Al mundo de los ajón Y tal vez Nos habría hecho harto bien Haber invitado a los piratas A quedarse por aquí Probablemente Tendríamos bastante menos problemas Entonces Si el derecho a la huelga Es algo importante El derecho a la rebelión También es importante Pero el derecho A la huelga Queda suprimido En el momento Que alguien decide delinquir El derecho a la huelga No está por sobre El derecho a los demás Y por lo tanto Cuando nosotros teníamos El octubrismo caminante Que de pronto nos detenía Nos cortaba la calle Y el que baila no pasa Eso No era un chiste Sin embargo No solamente Los partidos políticos Sino que la prensa Y aquí yo acuso Directamente A los periodistas Los periodistas Encontraban Pero si es una broma A ver No No es una broma Yo tengo el derecho A pasar Yo tengo el derecho A vivir tranquilo Y usted tiene el derecho A protestar Pero no tiene derecho A pasar por sobre Mi vida Por lo tanto El derecho a piquete No existe No debiese nunca existir Y es más Me quedo con el mundo En glosajón Usted tiene derecho A pedir permiso Para hacer huelga Y frente al parlamento Británico Tienen hora Y viene el uno Y luego viene el otro Y luego viene el otro Y todos ordenados Anda a desordenarte Te lo encargo Franco, ¿qué le parece Lo del TPP11 Ahora este Nuevo problema Que se agarra El gobierno Gratuitamente Gratuitamente En el Senado Está muy Pero muy molesto Mira Está acumulando Unas cuentas Por pagar El presidente Boric Que yo creo Que a partir de Marzo o julio Chile va a tener Muchos problemas No solamente En lo social En la violencia En lo económico Pero también En lo político Fue gratuito Hagamos la corta Preguntémosle Al presidente Interino Tellier ¿Quién es lo que quiere Para que se apure Este proceso De PPP11 Porque hay que preguntarle Tellier Tellier fue el que nos dijo Quién iba a ser El subsecretario Tellier dijo Cuánto iba a ser El incremento En el presupuesto Bueno Vamos y lo hacemos corta Tellier está En una de las mesas Discutiendo La constituyente Y nos va a decir Qué pasa con el PPP11 José Francisco Sí Hay que poner La discusión En la mesa Hay Primero Esto no es la primera vez Que pasa Que un tratado internacional No se haya suscrito De inmediato Han habido Tres tratados internacionales No uno Sino tres En la historia En que se ha esperado Un año Y incluso dos Este específicamente Tiene un tema Muy relevante Ya como cinco años Esperando Muy relevante Muy relevante Pero recién salió Hoy de la discusión Recién salió Hoy de la discusión Estamos hablando Tratados que han salido De la discusión Y han quedado Para que sean Ratificados por el presidente De la república No perderse de vista Que este es un tratado Bien complejo Es un tratado Que nace con Estados Unidos Dentro Y después sale Estados Unidos Y se quedan Los países Que hoy día Los suscriben Y eso hizo Que se generara Una modificación Profunda De las condiciones Iniciales Que tenía el tratado Porque los países Tenían que equipararse Tenían que de una u otra forma Poner normas Que los dejara iguales Por ende Las cartas laterales Es algo esencial En este tratado Independiente Que estemos o no de acuerdo Yo específicamente No estoy de acuerdo Pero Y mucha gente En nuestro partido ¿No está de acuerdo Con las cartas laterales? No, no estamos de acuerdo Con la aprobación Del tratado Ya Y creo que El presidente Boric ¿Puntualmente con qué No está de acuerdo Con estos conflictos De resolución de problemas? O sea Mira Porque ese es como el tema Si queremos poner La relevancia De dónde están Dónde está Dónde está El gran punto Que tiene este tratado Este tratado Tiene Un tema Que nace Desde la perspectiva De cómo genero Primero hablando De primera y segunda generación Que hablaba El panelista antes Este es un tratado De segunda generación Partamos de ahí ¿No? Entender que Tenemos Tratados suscritos Con Japón Con Nueva Zelanda Con todos los países Que están México Etcétera Canadá Y este es un tratado Que en el fondo Avanza Hacia las empresas Del estado Avanza por ejemplo En temas laborales Para que no se No se Se luche Contra el trabajo infantil Por ejemplo Pero ojo Con algo relevante Este tratado Entrega A las empresas Multinacionales Poder Para llevar a Chile A los tribunales Internacionales Si es que estas empresas Se sienten vulnerables Yo Podría demandar Y decir que la moneda Es mía Podría hacerlo ¿Cierto? Y podría poner al estado En una posición Si yo demandara aquello Podrían haber Acciones De las empresas Multinaterales Que pudiesen poner Al estado En jaque Respecto de demandas Internacionales Pero eso no pasa Me da la impresión Que eso pasa En los países Poco serios Digamos Cuando te cambian La regla Es que no estamos Hablando Perdona No estamos hablando Y con esto termino No estamos hablando De si la acción De un país O en este caso La acción De una multinacional Porque no estamos hablando De que un país Puede demandar a otro Lo estamos hablando Que en este tratado Lo que estamos haciendo Entregándole A las multilateral A las La capacidad De llevar a Chile A un tribunal internacional Si se siente vulnerado A ver Con Pancho Y luego contigo Franco Ya Pancho Tengo un detalle Este PP11 Que es un tratado Distinto efectivamente Es un tratado Que por lo demás Te abre un 13% El PIB mundial Un mercado 800 millones de personas Todas las normas Que establece Pero hay un elemento De fondo Que a mi es relevante Ponerlo sobre la mesa En este programa Que es la necesidad Moral de defender El capitalismo Y la importancia De moralmente Estar defendiendo El libre mercado Y acá Lo que nosotros vemos Es que el capitalismo Como un modelo Lo que ha hecho siempre Es generar riqueza Y en torno A la generación De riqueza Tú lo que logras Es sacar gente De la pobreza En la medida Si un tratado internacional Un tratado internacional Una ley Un acuerdo comercial Bilateral O cualquier tipo De intercambio comercial A la medida internacional Nos permita sacar A una persona De la pobreza Eso es moralmente correcto Por eso Defender el capitalismo Parte de una perspectiva moral El problema Que tiene el capitalismo De fondo Es que en esa promesa De generación de riqueza Y la meritocracia Bueno Nos caímos un poquito Al camino Lo podemos dejar Y también Sin problema Antes del capitalismo Antes de la revolución industrial Eran todos Endémicamente pobres Exacto Y por lo tanto Volver Perdón Yo quiero darle el punto Porque yo comparto El estado de naturaleza Es la pobreza Y por favor No se metan En índice Gini Desigualdad Porque hoy día Los traje Para decirles País por país De Latinoamérica Para que no me vuelvan a decir Que Chile es el país Más desigual del mundo Para no tener que leer Uno por uno Ya Ahí la dejo Para no tener que leer Uno por uno Pepe Toro Después voy a comentar algo A ver Franco ya Dale ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Es que esta discusión Que estamos teniendo Es irrelevante Porque tenemos Una muy buena ministra La Ana María Lía Uriarte Ella es la que tiene Que negociar esta situación Antes Y no entrampar Una discusión De cuándo el presidente Va a firmar o no Claro Esta cuestión Significa hacer la pega Porque si por cada cosa Que aprueba Después el presidente Dice si sí o si no Si se despierta contento Si recibe las cartas Del ministro Del embajador De Israel o no Estamos papelón Tastapapelón Es el problema Y al final A uno lo retan Porque dice Oye esto parece un mamarracho Parece mamarracho Y huele a mamarracho Yo a Francisco A José Francisco Le digo Tienes toda la razón José Francisco Pero esto se discute En la mesa Se discute Con los senadores Se discute En Cerro Castillo No a través del mercurio Y no a través De programas de televisión Porque si no Tú entrampas Algo muy sencillo Que es El gobernar Y la gobernanza Aquí se demuestra Que el gobierno Está cojo En todo Hasta En política internacional Algo que estaba Completamente Seguro En Chile Ahora Ya no es seguro Seguro El canciller Nos medica Y que estábamos seguros Seguro Seguro Dos puntos políticos El primero Que el subsecretario A quien todos Hemos criticado De forma transversal En este panel Se reunió Con Chile sin TPP Lo que estaba Ya dando una señal Respecto de cuál Era la mirada Del gobierno Respecto a este tratado Y me voy un poquito Antes Porque me encanta Recordar cuando Gabriel Boric Era parlamentario Parece que andaba Con una policía Tenemos la foto No me tenemos la foto Parece O era otro Gabriel O era el Gabriel De ayer Y no el Gabriel de hoy Hay distinto Gabriel Depende de cómo Gabriel Se despierte A ver Ponga al presidente Con sus poleras Con humor Ahí está Estamos esperando Las querellas De Lucía Adames Por lo demás Pero qué bueno Que el presidente Se dio cuenta De que el TPP La ha subido en Chile Pero es que lo vive Haciendo todas las cosas Si yo entiendo Que tú te puedes equivocar Yo soy de los partidos Yo soy de los partidos De gobierno Que están a favor Del PPP El problema Lo que pasa es que Boric tiene una polera Para todo Y en todas pifias Y debajo Tiene la Jaime Guzmán con la bala En todas pifias Yo creo que efectivamente Esto es una complicación Innecesaria Porque había que haberlo Había que haberlo aprobado Y los partidos de gobierno Tendríamos que haberlo ordenado Cuando los ministros Dijeron que se iba a aprobar Y eso tiene que ver Y eso tiene que ver Con que existen Dos coaliciones de gobierno Que tienen que aprender A trabajar juntas Porque no es fácil Porque venimos De culturas políticas Distintas Yo creo Que el presidente Lo antes posible Tiene que Ratificar el TPP Entender la voluntad Soberana Manifestada en el Senado Y ir a hacer El depósito correspondiente Porque en el fondo De la discusión De la side letter Solo es El mecanismo De resolución De controversia Mecanismo De resolución De controversia Que ya existe En los otros Tratados Son más exigentes Pero hay cosas Que tampoco existen Acá Perdona Pepe Ahora voy a diferir Con mi Contertura Pero si Hay ciertas Cosas que uno Cuando lee esto Se da cuenta Que en el tema De tecnología Innovación Hay una cosa Que se llama Requisitos de desempeño En donde La transnacional Tiene que Colocar al servicio El aprendizaje Eso no está Exigible acá Por lo tanto Es Por así decirlo Es algo que le baja El valor A la mano de obra Al trabajador Si se entala Amazon ¿Cierto? ¿Cienes propiedad intelectual Industrial? ¿Cuáles son los Los medios para que se desarrolle Y esos desprendimientos? Mira Si estoy dando Solo un ejemplo De cosas que hay que corregir No estoy diciendo que no Estoy diciendo Algunas cositas Aparte de lo que tú dijiste Que también hay que corregir Y para eso son las side letters Para eso son Por eso existen también Pero las side letters Las side letters Que el gobierno está negociando No tiene que ver con ninguno De esos puntos Son solo el mecanismo De resolución de controversias Este mecanismo De controversias Como tú dices Se refiere también A lo laboral Se refiere a los derechos laborales Y eso es lo que estoy hablando Entonces Pepe por favor Voy a cambiar En la práctica Dentro de todo Yo voy a estar aquí De acuerdo con Pepe Toro Que creo que efectivamente Incluso si no se ponen de acuerdo Con respecto a los side letters El tratado en sí Va a ser bastante bueno Han salido numerosos estudios Que muestran que por no haberlo firmado En los últimos tiempos En los países firmantes Las exportaciones de Chile Han caído en un 36% Y algo muy importante Y que no se habla lo suficiente Es que esto sirve para diversificar Económicamente Y eliminar Algo que no se habla mucho La dependencia económica Tan fuerte que hay con China Que las exportaciones Cada vez aumentan con eso Y como bien dice el dicho No es bueno tener Todos los huevos en la misma canasta Entonces es muy bueno A nivel de diversificación económica Y eso hace menos dependencia Que especialmente La lucha geopolítica Que hay ahora Influye Y dentro de todo Incluso si se llegara A dejar de lado La resolución de conflictos Que genera tanta controversia De por sí Ya es un buen tratado Y el gobierno Podría haber sido Mucho más duro en ese punto Entonces yo agradezco Que no hayan puesto Mayores dificultades Que las que ya están poniendo Sí, pero el gobierno Podría haber retirado el tratado Podría haber hecho otras cosas Que le reclaman los sectores Más a la izquierda Que lo acusan de traidor Tenemos Twitter dejado Ojo Sí, sí, por eso Hay sectores más a la izquierda Que critican por eso Pero más allá de eso Lo ideal Yo creo que es positivo Que sea esa resolución De conflictos En la práctica Y dentro de países Que tienen estructuras legales Que no están cambiando Cada cinco segundos Se puede observar Dentro de eso Que al final va a permitir Evitar abusos del Estado Y en la práctica Es a nivel internacional Tener tribunales de resolución Ante posibles Paranelo Habló El alcalde De Recoleta Experto también En materias internacionales Daniel Jadwe Fíjense que Daniel Jadwe No puedo administrar Farmacia Popular Y habla del TPP11 Una maravilla Dice Daniel Jadwe El Senado Salvo honrosas excepciones Aprobó ceder Soberanía A las transnacionales Y poner en riesgo El futuro del país El programa que comprometimos Es claro y preciso En esta materia No se entiende Que el presidente Teborich pudiendo retirar el proyecto No lo hizo Echándole la culpa al presidente Yo le diría al alcalde Jadwe que deje la consigna Simple y barata Y que apoya a su gobierno Desde el comienzo Porque además Ese programa No es el programa No es el programa de primera vuelta Que muchos partidos apoyan Pepe Es buen chileno Está picado Está picado No lo ves Pero mira Sabes que a mi me gusta esta señal Porque es una buena señal Porque significa Que el presidente Cada vez Va entendiendo Que construir mayoría Es lo que requiere el país Y a través de diálogo Se ha demorado Si a Jadwe le molesta A Chile le hace bien Vamos Tengo que saludar Señores y señores Recuerden que si quieres Auspiciar Sin Filtro Ser parte de esta familia Hola Arroa Sin Filtro Punto CL Y vas a ser parte De los auspiciadores De esta Ah no ¿Qué pasó? Los cuatro sujetos Que están tratando De forzar la entrada A ver ¿Qué pasó? No Tranquilos Tranquilos No pasa absolutamente nada Ellos creían que nadie Los estaba observando Pero se equivocan Porque así funciona El sistema de seguridad Disuasivo de Te observo Nuestro auspiciador Que nos acompaña Y nos da seguridad Con monitoreo de cámaras En tiempo real Protegiendo empresas E industrias y hogar Cañón de niebla Control vehicular Control de acceso Y protección de terreno Cobertura en todo Chile Potencia la seguridad De tu empresa Con Te observo Y conoce Mucho más de Te observo En www.teobservo.cl Vas a estar Mucho más seguro Y ¿Sigues cobrando Tus facturas Con teléfono Lápiz y papel? DOOMIN Señoras y señores No sufras más Déjale todo este trabajo A DOOMIN Y transforma Tu proceso de cobranza Hoy Con DOOMIN Podrás Enviar recordatorios Automáticos Con links de pago En línea Para tus clientes Conectar tu banco Para una conciliación Bancaria inmediata Saber en tiempo real Cuanto Te deben tus clientes Gracias a una reportería De primer nivel Y por si fuera poco Tenemos una gran noticia Por si eres PYME Llévate un 50% de descuento En los próximos 3 meses Si contratas ahora en octubre 50% de descuento En los próximos 3 meses Si contratas ahora en octubre Pide tu demo gratis En DOOMIN Y a ver Ah nos vamos al norte Todo taller Mis amigos papayeros Pasita póngame por favor La mención Todo taller Prestigio y confiabilidad En importación Distribución Y comercialización De herramientas Carros de arrastre Equipamiento industrial Traído todo Desde Estados Unidos Las mejores marcas Del mercado Con stock permanente Precio super competitivo Para empresas Y particulares Envío a todo el territorio nacional Con 11 años de experiencia Desde la cuarta región A todo Chile www.todotaller.cl Y mis amigos de Talca Nos vamos al sur Saludo cariñosamente A mis amigos de Farmacia Socorro Una farmacia talquina Con 38 años de experiencia Un completo stock Excelente atención Siempre tratando de tener Los precios más bajos E-commerce Reparto domicilio Atención las 24 horas Farmacia Socorro Lo mejor en farmacias En Talca Búsquela en www.farmaciasocorro.cl Y me queda a viajar KMTicket Nunca fue más conveniente Viajar ahora Yo fíjense Me voy a Argentina La próxima semana Conseguí pasajes 300 mil pesos Más baratos El outlet De tus pasajes Nacionales e internacionales Te invitamos a cotizar Tu próximo vuelo En KMTicket.cl Y lo siga En todas las redes sociales Ya Hablemos de Política EUG A ver ¿Con qué vamos a ir? Franco Perici A ver Yo quiero hacer una pregunta A ver No, me puso No, me puso Gautierrez No No, por favor No Póngame a Franco Yo Yo quiero preguntar Franco A ver El plebiscito ha movido todo Las encuestas Están moviendo todo A ver ¿Cómo debiese Prepararse el chileno Para los próximos meses? ¿Qué debiese ser lo más sensato? ¿O qué está empujando el PDG? Lo que está empujando el PDG Es más democracia A través de democracia digital Preguntarle a la gente Yo creo que En la constitución Se puede caminar Por las modificaciones Que ya tienen acordado Esos 12 puntos Se pueden aplicar En la constitución De Ricardo Lagos Y continuar con la otra mesa Pero sin la premura Que están buscando Pero con ahínco En todo lo que es Economía Que se viene abajo Se derrumba la economía chilena La violencia Y también Todo lo que es La inmigración Que se viene una aliada Muy fuerte Pero quiero ir un poquito más allá Yo creo que Lo que estamos discutiendo acá Es la falta de liderazgo Del presidente Gabriel Boric Y eso es lo que me preocupa En todos los frentes Tiene problemas En educación Tiene un tremendo problema Y por lo tanto Yo soy bien pesimista Para la gente Decirle que por favor Cuide la pega Cuide la pega Trate de ser lo más austero En los gastos Porque se viene Una situación económica Bastante crítica Y no hable ni de fútbol Ni de política En la pega Porque lo pueden Echar Si es que no es amigo De Grau Porque le puede conseguir Una muy buena pega En el gobierno Oiga Franco sabe que ayer Estuvo Rolfo Carter Acá Y Es verdad que Le aprovecho de preguntar ¿Es verdad que usted estaría Pensando ir A una primaria Con Rolfo Carter? Pensando en la presidencial Yo estoy dispuesto a ir A cualquier primaria Que así lo indique El partido de la gente Rolfo Carter Tiene muchas posibilidades De ser candidato A la presidencia No sé si por el PDG Me encantaría O independiente Yo creo que el próximo gobierno Es PDG No sé si va a ser Un candidato presidencial Hombre o mujer Pero todo indica Que nosotros Vamos a llegar A la presidencia Producto que estamos Haciendo bien las cosas Así de sencillo Oiga Franco Acá hay una petición Que le quería hacer A algunas personas Del chat Están cruzando los dedos Para que el próximo presidente De la Cámara de Diputados Sea un PDG Y no Carol Cariola Es posible o no? Estamos haciendo Todo el intento Pero no tengo nada Contra Carol Cariola Por el contrario Pero creo que Es una mala señal Ella perdió rotundamente Ella dijo que iba a marcar Las casas Fue mira En realidad Hizo Ocho meses O nueve meses Campaña Ocupando Secretaria Ocupando el auto Ocupando Sus periodistas En campaña De la pro Igual que ¿Cómo se llama? Mirosevic ¿No? Humbertito Mirosevic Y por lo tanto Eso yo creo que Tenemos que pasarle la cuenta No tiene que ser gratis Haber abusado Y usado Fondos de Todos los chilenos En pro De una Propuesta Constituyente Que era Un mamarracho Pepe usted ¿Querés hacer una pregunta? Pepe tú no le vas a preguntar algo La palabra empeñada vale Cuando uno Da la palabra Y cumple Y tiene que cumplir Los acuerdos que toma La pregunta es ¿Por qué se firmaron El acuerdo? No están dispuestos a Déjame terminar Déjame terminar Ustedes impidieron Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar La pregunta es simple ¿Por qué el acuerdo firmado Hoy día ustedes No lo van a cumplir? Porque las condiciones cambiaron Pero deje de recordarle Un poco de historia En el ejercicio anterior Ustedes se opusieron Y el Partido Socialista Se opusieron A que asumiera La presidencia De los diputados Un DC O una DC Por lo tanto Decir de que hay que cumplir Los acuerdos Mi partido Mi partido ha cumplido Todos los acuerdos Incluso Cuando le conviene Cuando le conviene Cuando le conviene No es así Las condiciones cambiaron Y si las condiciones cambiaron La gente se merece La gente se merece Una presidenta Que no sea Nosotros cumplimos Los acuerdos Y así lo vamos a cumplir En la votación Que corresponde Bueno nosotros no Cecilia estoy queriendo Preguntar algo No solo quería decir Que aquí en el panel Hay una demócrata cristiana Y efectivamente Lo que dice Pepe Quedan Quedan demócratas cristianos Todavía Es que se está desarmando El partido No hay un nuevo partido Se fue Orrego Se están yendo a varios Se fue Orrego Y hay dos gobernadores Más que están sonando Que también están pensando Ya Cecilia ¿Qué quiere decir? Ya perdón Por favor ¿Quieres aprovechar De preguntarle algo A Freya? Bueno pero eso es porque Eso es porque tienen dos años ¿Sabes lo que tiene? Una de las cosas Que tiene mal la política Y yo creo que Que coincidimos todos Que está mal la política Es que cuando uno Da la palabra Tiene que cumplirla Porque esto de relativizar Es que no son las mismas condiciones Es que en realidad No era rojo Era amarillo Es que era verde Que si yo Pero si él se da vuelta Cada rato Pero yo digo Una de las cosas Que tiene mal la política Es no cumplir las palabras Y eso No tiene justificaciones Doña Cecilia ¿Por qué? Porque si no nos doy la palabra Para contar algo Ustedes tenían una candidata Presidencial Que era Doña Jimena Rincón Ah pero eso es un problema Que no es nuestro Pero cambiaron las condiciones Y la bajaron horriblemente No Por lo tanto mire Todos tienen tejado de vidrio No 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 Y parece una memoria Muy selectiva ¿Hablamos? Usted se está refiriendo A mi partido Usted es de otro partido Y ni siquiera está aquí Presente en este país Entonces yo quiero decirle Pero yo quiero decirle Modernícese Oiga Usted le hicieron fuego chueco A la senadora Rincón Ese es su juicio ¿Usted estuvo en la Junta Nacional? ¿Usted sabe cuáles son los estamentos Que define la política interna? Bueno entonces vamos a hacer Una Junta Nacional nosotros Vamos a hacer una Junta Nacional nosotros Y vamos a decir Que no hay que robar A usted no le voy a permitir Alguien que no puede pisar El suelo de Chile Porque tiene algunos problemas No le voy a permitir Permitir que se refiera A mi partido En términos internos Porque si Nosotros resolvemos Nosotros resolvemos Nuestros problemas internamente Doña Cecilia No A usted no le voy a permitir Usted tuvo una candidata Presidencial Que la bajaron De la noche a la mañana Claro que ya no aprobaste fue Pues Esa fue nuestra candidata Presidencial Pero si ya no aprobaste No debería estar en el frente Debe ser Siempre más comunista Que los comunistas No, no Doña Cecilia Usted está haciendo Usted está haciendo Un juicio de valor Cecilia De una política interna En donde nosotros Definimos A nuestros candidatos Los demócratas cristianos Yo que se va Desde otro partido Yo que se va Desde otro partido Desde otro partido Y nosotros definimos Cómo definimos Nuestros candidatos presidenciales Entonces si usted quiere Hacer un juicio de valor De eso Sabe que no le corresponde Así como yo No tengo que decir Mira por qué El PDG tiene un presidente virtual Que no existe No puedo decir eso Porque ustedes definen Quien los dirige Bueno usted también Tiene que respetar A los otros partidos Y eso es parte De hecho Yo competí con ambas De la política En donde nosotros Estamos mal como políticos Cumplir la palabra Que tampoco lo hacen Y referirse de esa forma A otros partidos No está bien Señor París No está bien ¿Dónde le falta el respeto? ¿Usted va a ser un candidato presidencial? Bueno le estoy diciendo O sea Ya usted va a dar clase Entonces de lo que es La democracia cristiana Y no yo Que soy la secretaria No le estoy diciendo Lo que ocurrió No En unas clases Le estoy diciendo Lo que ocurrió Si no le gusta La junta nacional A ver Y la junta nacional La aceptó O sea ¿Qué sabe usted De la democracia cristiana? Entonces hagamos una encuesta Gracias por la noticia Pero vamos a una encuesta En el PDG Que opinamos de Cariola ¿Sabe usted Lo que hace con esto? Es desprestigiar A los partidos políticos Y pone ahí la piedra ¿Dónde? ¿Y eso? ¿Dónde? Y eso no se hace ¿Dónde? Eso no se hace ¿Dónde señora Cecilia? Estoy diciendo Lo que dicen Todas las noticias de Chile La señora Rincón Había ganado Y después Defienda usted A quien quiera defender Defienda usted Pero ¿Sabe qué? Eso no se hace ¿Y sabe? Aseguro que Pepe Toro Tiene razón Cumpla su palabra Si usted dio su palabra Política empeñada Cúmplala Y no se corra por las ramas Con otros partidos A costillas de otra gente Todo lo posible Y para que señora Cariola No sea presidenta de la Cámara Por supuesto ¿Y para qué dio su palabra entonces? ¿Por qué? Pero si las cosas cambian Usted tiene un presidente Que cambia cada rato Chile tiene un presidente No es que yo tengo un presidente Chile tiene un presidente Pero es el presidente de Chile Usted lo votó Pero es el presidente de Chile Más respeto Un poquito más respeto Paralelo ¿Usted quiere opinar algo? Aquí me he entretenido Viendo la discusión partidista Que se está dando sobre esa materia Pero de todas maneras Más allá del detalle partidista Lo que pasa dentro de un partido Y dentro de otro Que no creo que sea Lo que más le importa Al ciudadano común y corriente Yo creo que el enfoque Con respecto a la señal Que da la presidencia de Cariola Es negativo La verdad es que el partido comunista Y no tengo miedo de decirlo Al igual que ideologías Como son el fascismo El nacionalsocialismo Sigue una ideología Que es colectivista Totalitaria Y sumamente negativa Entonces cualquier idea Que busque marginarlos A nivel de su representación Dentro de puestos de poder Me parece positiva Yo creo que uno de los errores De la centro izquierda Fue eventualmente Darles el espacio A los comunistas Que eventualmente creo que También llevó a que creciera Eventualmente el octubrismo El frente amplio Y todos estos problemas actuales Son en parte porque Lo hicieron por un beneficio Electoral temporal Pero más allá de eso Creo que de todas maneras Uno decía Bueno cumplir la palabra Ahora creo que ante La choque de una palabra De un representante Y restarse ante sus electores Siempre es primero La representación Ante el electorado Ante la población Se supone que son representantes Por eso Más allá de que no esté De acuerdo con esa estructura Y dentro de todo Espero que no se ponga Cariola Como presidente de la Cámara de Diputados Dentro de todo De los problemas que hay en Chile No creo que sea el más relevante En comparación con los tantos De delincuencia De la economía Los problemas internacionales Pero dentro de todo Espero que se le saque De ese cargo José Francisco Muy cortito Me queda un minuto No Me parece Increíble Escuchar Que queremos Sacar a los comunistas De un poder De representación Como en el caso Cariola Y afirmarlo En un panel Como este Me parece Casi retrógrado Estamos yendo Casi a las leyes A las leyes De la década De la década Que el Partido Comunista Era prácticamente Perdón Déjame terminar Yo te escuché tranquilamente Que el Partido Comunista Era casi un proscrito Me parece De verdad Un atentado A la democracia Un atentado A la generación Del poder Desde la perspectiva Pero déjame terminar Yo te escuché Muchachos 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 Te voy a terminar El capítulo Del día de hoy Le quiero a las gracias A todos los televidentes Un programa muy prendido Te doy las gracias Franco Parisi Muchas gracias Que estés muy bien Un abrazo Muchas gracias Va a seguir invitado A la próxima semana Franco Muchas gracias Cecilia Muchas gracias José Francisco Muchas gracias Pepe Muchas gracias Pancho Magdalena Paralelo Muchas gracias A todos los televidentes Que prefieren día a día Este programa Sin filtro El programa de actualidad Debate Contingencia Más entretenido Y caliente De la televisión chilena Que estén muy bien Chau Revestimientos Revestic Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más en Revestic.cl O Tiebre Motors Servicios automotrices Experiencia y tecnología Al servicio De tu vehículo Desde 1979 Más información En www.motors.cl Edisur La importancia de leer Encuéntranos en www.edisur.cl Y en nuestro outlet En Santiago Centro Rediseña y protege Tu ambiente Con las cortinas Roller Persianas Y toldos Exteriores De Cortinalia Venta en modalidad Online y presencial En todo Chile Visita www.cortinalia.cl Potencia la seguridad De tu empresa Con Te Observo Conoce más En www.teobservo.cl Con Dumint Transforma el proceso De cobranza En tu empresa Y recibe el pago De tus facturas A tiempo Conócenos en www.dumint.com Todo taller Importación y comercialización De insumos industriales Desde la zona norte Para todo Chile Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacia Socorro Farmacia Socorro La farmacia Estalquina Que dan confianza Y tranquilidad A Talca Y sus alrededores Encuéntranos En www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro Y fuera de Chile A los mejores precios Con KM Ticket Conoce más En www.kmticket.cl Con inversión global Puedes crear tu empresa Y tener cuenta corriente En Estados Unidos Por solo 1.500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico Y Psicológico Integral Atiende en modalidad Telemedicina Y presencial En la comuna de Ñuñoa Conoce más Ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos De tu empresa Y colaboradores Ahora puede ser digital Conoce más En peoplework.cl Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en Compreoro.com Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más Sobre productos Y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 25 años Potenciando la presencia De internet De grandes empresas De la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno De Chile En los principales puntos De la ciudad Y en Publimetro Punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la quinta región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vide Una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Presentaron Sin filtros Sin filtros Gracias por ver el video.